Y lo mejor Mi amor está por llegar sobre mí Y mis manos las entrego junto con mi corazón En alabanza a ti Mi Señor Jesús Hoy quiero Señor entregarte mi ser Y darte la gloria a mi Rey Sentirme extasiado de ti enamorado Y estar de camino al Edén Porque en ti he confiado y no me has fallado Soy un hombre nuevo en tu luz Si miro el mar y más grande es tu amar Mis pecados dejaste en la cruz Y te anhelo cada día más y más Más en mi vida, más Y te amo cada día mucho más Hoy quiero entregarme otra vez Porque es bueno estar en tu presencia Jesús Porque es bueno estar en tu presencia Jesús Porque es bueno estar en tu presencia Y salir corriendo de tu mano hoy Y contarle al mundo entero Que no has vuelto Que no has vuelto Que te muestras cada día En mi vida al respirar Quiero ya cerrar los ojos Y en esta intimidad Invocarte Invocarte oh Santo Espíritu Llenas tu mi ser Sé que me complementas Me afirmas que contigo A mi lado puedo ser Ser parte de tu historia Pues yo soy Hijo del Rey Hijo del Rey Hijo del Rey Yo soy Hijo del Rey Gracias por ver el video.